Sí, por eso vamos a cantarte esta canción, Dinosaurio. Y donde han ido a parar los amigos, todo regao, Hasta el mar y nadie va a llorar en esta vida. Lo que han todavía esperado, no importa donde estemos, Siempre hay que llegar donde se tiene, Y a llegar juntísimo, Cuba, Habana, soy el marihuana, Cuba, Habana, soy el marihuana, Cuba, Habana, soy el marihuana. Pero parece que no se hubiera fumado un porrito, a ver cantando, Cuba, Habana, soy el marihuana, es fácil. Cuba, Habana, soy el marihuana, Cuba, Habana, soy el marihuana, Cuba, Habana, soy el marihuana, El día como hoy un meteorito caiga y destruye, Todo hoy volemos como molécula en el espacio. Atrás quedará este gran museo de concreto Otra especie que ya pasó como la del dinosaurio Cuba, Habana, soy el marihuana Cuba, Habana, soy el marihuana Y Cuba, Habana, soy el marihuana Y Cuba, Habana, soy el marihuana Y Cuba, Habana, soy el marihuana 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 Y cuando nosotros decimos que perdemos Hoy si no hay serio, no creemos Cuba, Habana, soy el marihuana 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 ¡Gracias!